El Corazón de Guacabamba El Corazón de Guacabamba Esa bolserita de la suerte que nos unió, que nos unió Me la quedaste en un descuido y te la pusiste tomando Y de repente nuestros cariños se unieron por el amor Me la quedaste en un descuido y te la pusiste tomando Y de repente nuestros cariños se unieron por el amor Pero un día la mala suerte a nuestro romance le llegó Tú me rompiste la bolserita por una simple discusión Pero un día la mala suerte a nuestro romance le llegó Tú me rompiste la bolserita por una simple discusión Y de repente nuestro anidito lleno de amor se terminó Yo decidí irme de tu vida porque no había comprensión Por más que hoy los dos nos amamos ya no podemos perezar Porque mi amor pertenece a otro y tú bien lo sabes mi vida José Neira, Guillermo y Neira, un solo corazón La pulserita es testigo del gran amor que nos unió De que un día por una discusión se terminó De corazón a corazón Denise Quevedo, siempre con inspiración Esa bolserita de la suerte que no soñó, que no soñó Esa bolserita de la suerte que no soñó, que no soñó Me la quedaste en un descuido y te la pusiste tomado Y de repente nuestros cariños se unieron por el amor Me la quedaste en un descuido y te la pusiste tomado Y de repente nuestros cariños se unieron por el amor Pero un día la mala suerte a nuestro romance le llegó Tú me rompiste la bolserita por una simple discusión Y de repente nuestro anidito lleno de amor se terminó Y de repente nuestro anidito lleno de amor se terminó Yo decidirme de tu vida porque no había comprensión Por más que hoy los dos nos amamos Ya no podemos perezar Porque mi amor pertenece a otro Tú y tú sabes mi vida Ajo Producciones Y de repente me garejo Por todo el Perú Y de repente te la pusiste tomado